Se siente, te gusta, es la voz sentimental de Guaduco, Pilar Fabián, Lion Producciones Estoy buscando un chiquillo bonito, estoy buscando un chiquillo soltero Siento que mi corazón me dice, ya no sufras en tu soledad Estoy buscando un chiquillo bonito, estoy buscando un chiquillo soltero Siento que mi corazón me dice, ya no sufras en tu soledad Busco un chiquillo soltero para mi felicidad Porque los hombres mayores están de bajada y ya no pasa nada Tú sabes que el diablo sabe más por diablo que por viejo Voy a terminar con mi soltería, voy a terminar con esta soledad Hoy buscaré un muchachito que me haga feliz Porque los hombres mayores ya están de bajada Voy a terminar con mi soltería, voy a terminar con esta soledad Hoy buscaré un muchachito que me haga feliz Porque los hombres mayores ya están de bajada Late, late mi corazón cuando veo pasar un chiquillo Pienso, creo que ese muchachito es para mí Late, late mi corazón cuando veo pasar un chiquillo Pienso, creo que ese muchachito es para mí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde están los chibonitos? ¡Que levanten la mano! Jaime, ahora sí nos vamos a mi tierra linda Pachitea, Guánoco, Yarovilca Y toda la provincia de Lauricocha Pachitea, Gamalíes ¿Y dónde está la gente chelera? Los hermanos León Gloria, Daniel, Georgorico, Pedro y Julio Porcarguás, borrachera Todo el callejón de Guaidas Guaraz, Yungay, Caraz Así Mueve la colita, mueve Mueve la cintura, mueve Así, 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 así Y un saludo cordial para toda la selva peruana Bingo María, Monsón ¡Ahí vamos Perú! Mueve la cintura